Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Hoy traigo un vídeo super guay de Kizomba, vamos ahí a tope con Kizomba Y hoy traigo uno que me había recomendado en la caja de los comentarios, así que si tú también quieres que yo vea un vídeo Póngelo en la caja de los comentarios y lo tendrás, así que nada, vamos a ver a Ena y Pocahontas No sé si lo he pronunciado bien, así que vamos a verles, chao Hola de nuevo, ya estoy aquí Bueno, ahí vemos a Pocahontas con un perlazo impresionante, por favor, que no te lo quise Qué pena que el pelo tape el movimiento de cadera, joven I can give you what you need I can give you what you need Oh 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 Yeah Me gusta Había habido un corte y no lo he hecho yo Oh yeah Oh man Oh man Oh Oh yeah Oh Yeah y 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